Música Música Me va a ser llorar esa canción, parece Música Cuando te beso, todo uno se lo mejor Por las venas, nacen flores en mi cuerpo cual jardín Y me abones, y me empodan, soy feliz Y sobre mi lengua se desviste un reseño Y entre sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me besas, un premio Nobel le regalas a mi boca Música 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 Cuando te beso, tiembla la luna sobre el río Música 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 Música